Dios te bendiga, mi amado hermano, como cada noche aquí estamos en la sala de mi casa, para darte un mensaje de esperanza. Esperanza en medio de la incertidumbre. Fue Dios el que estableció que después de los más crudos de invierno llegará la primavera. Fue Dios el que estableció el ciclo de la vida y para el movimiento del sol fue Dios el que acomodó la tierra incluso a 23 grados sobre el eje para que la vida del planeta fuera posible y tuviésemos cuatro estaciones y no solo una. Es Dios el que hace todas las cosas, el creó el mundo y su plenitud y los que en él habitan. Por eso podemos confiar totalmente en Dios, podemos tener la plena seguridad en el Señor. En el salmo 57, el salmista, en ocasión precisamente del peligro en el cual se encontraba su vida, David huyendo de Saúl estaba a punto de que ocurriera un cambio que le daría un giro de 180 grados a su vida. Él comienza una oración y también una queja, pero también con alguna seguridad de obtener respuesta a esa oración y concluye con gozo y alabanzas a Dios. No podemos evitar las tormentas en nuestra vida, siempre van a llegar, pero sí podemos decidir cómo nos vamos a comportar nosotros en medio de esas tormentas. Y lo primero que quiero en esta noche decirte es que depende únicamente, absolutamente de Dios. En el capítulo 57 de los Amos, el versículo 1, en la primera parte dice Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. En otras palabras, él estaba diciendo, Señor, otórgame tu favor. Dios, otórgame tu favor. El favor de Dios es un favor que trae consuelo al alma. Sigue diciendo, porque en ti ha confiado mi alma. A los pies del trono de la gracia, profesamos humildemente una total confianza y seguridad en Dios. Y sigue añadiendo, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Como si amparan los polluelos en las sombras de las alas de una gallina. Cuando las aves de rapiña vuelan sobre ella, tratando de apresar uno de estos polluelos. Hasta que pasen precisamente esas aves, la gallina lleva a todos sus polluelos a la cobija de ella. Hasta que pasen las desdichas. El salmista confiaba totalmente en que en sus calamidades se terminaría bien. En sus problemas, necesidades y crisis, él iba a tener toda su confianza puesta en Dios. Se consolaba únicamente en la bondad de Dios, en la naturaleza poderosa de Dios. Quien está presto a socorrernos, a protegernos como pueblo de él. Como la gallina está presta por instinto natural a amparar y a resguardar a sus polluelos. Así está Dios por nosotros. Lo otro que quiero decirte es que todo el deseo tiene que ser hacia Dios. Eso es lo que decía el salmista en el versículo 2. Clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Clamaré al Dios altísimo a fin de obtener socorro y alivio. Al que es altísimo, que está por encima de todas las cosas. El que tiene el control. El que está y sigue sentado en su trono alto y sublime. A ese altísimo levantaré mi alma en clamor, en busca, en oración. Al Dios que me favorece. Es el que mejor lleva a cabo todo programa en mi vida, en tu vida, en nuestra vida. No hay otro que pueda llevar el programa mejor que el Señor. En el versículo 3 dice el salmista, en la primera parte. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Él me librará. Quienes hacen a Dios su único refugio y vuelan por la fe hacia Él. Y por medio de la oración y el quebranto, entonces están asegurados. Porque Él, Dios, estará atento a tu vida y a la mía. Nada va a suceder que el Señor no permita que suceda en nuestras vidas. Que lo garantizo, nada. Hoy miremos a donde miremos. Solo vemos desastres, solo vemos desastres. Solo oímos muerte. Pero quienes elevan el corazón a las cosas de arriba, pueden esperar de allí toda la bondad y todo el bien. Fíjense como dice el versículo 3. Dios enviará su misericordia y su verdad. En otras palabras, Él quitará el mal encima de mí. Él quitará el mal que me viene encima. Con eso tenemos bastante para hacer. Muy dichosos, mis amados. Muy dichosos. Pero en el versículo 4 y en lo adelante dice, Mi vida está entre leones. Estoy echado entre los hijos de los hombres. Vomita llama. El versículo 6 dice, Red, han alarmado a mis pasos. Se ha batido mi alma. Y claro, imagínense por un momento, ¿Cómo se encontraría el salmista? El alma estaba batida, turbada. ¿Qué voy a hacer? No sé qué voy a hacer. Y yo creo que cada uno de nosotros nos encontramos en este momento como se encontraba el salmista. No sé qué vamos a hacer. Nuestra alma está turbada. Estamos confundidos. Recuerdo que hay un cántico muy viejo ya, pero no por viejo deja de ser hermoso. ¿Qué dice? De mañana me levantaré a pedirle a Dios temprano que ilumine mi camino. De mañana me levantaré a pedirle a Dios temprano que ilumine mi camino y la cruz que tenga que llevar. Y si caigo en el camino, por su amor me pueda levantar. Acompáñame Jesús. El camino se hace fuerte. Acompáñame Jesús. El camino se hace fuerte. El camino se hace fuerte. Y yo lo sé. En estos días el camino se ha hecho muy fuerte para cada uno de nosotros. Pero si es Jesús quien nos acompaña, entonces tendremos reposo. Miren lo que dice el resto de los versículos del salmo. 57. Pronto está mi corazón. Oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trobaré salmo. Despierta alma mía, despierta salterio y alpa. Me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos. Señor, cantaré a ti entre las naciones. Porque grande es hasta los cielos tu misericordia. Y hasta las nubes tu verdad. Cómo se complace y hasta se gloría el salvista en que esta alabanza, la cual está resuelto a levantar a Dios, a darle gracias a Dios, no solamente él, sino entre los pueblos, entre las naciones. Y así estaremos nosotros dispuestos también a alabar a Dios entre todos los pueblos y las naciones. Estaba dispuesto a hacer que la tierra resonara con cántico sagrado. Hemos estado pidiendo también a la televisión y hemos estado escribiendo para que también ponga cántico sagrado levantando y glorificando el nombre que es sobre todo nombre. Que se nombre en los cielos y en la tierra y debajo de las aguas en el nombre del que un día toda rodilla se doblará y toda lengua compensará que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. A fin de que todos nos demos cuenta en quién tenemos puesta nuestra confianza. Sí, amado, nuestra confianza está puesta en Jesús. Y saben una cosa? Cuando esto pase, cuando esto pase y le aseguro que pasará, estaremos abrazándonos y glorificando y echatando el nombre. Que es sobre todo nombre. Poco podía sospechar David en efecto que a lo largo de los años este salmo serviría como cántico a todas y cada una de las iglesias que cantan este salmo al Señor como cántico de alabanza. Y saben cómo termina? Saben cómo termina? Saben cómo termina? El versículo 11 y final de este salmo dice exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra, sea tu gloria. Saben lo que estaba diciendo ese salmista y amado para terminar en esta noche? Saben lo que estaba diciendo ese salmista? Mayores palabras de oración que esta nunca salieron de labios humanos, nunca. Y dan a entender que el cielo y la tierra tienen una historia mutuamente entretejida y que el bendito y glorioso final de Dios será un lindo amanecer de la divina gloria tanto en el cielo como en esta tierra. Así estaremos glorificando al nombre del Señor para siempre. Amado, no temas en medio de estas incertidumbres y de estos días de pandemia y de situación y de crisis a nivel mundial de terror. Yo te digo confiemos, confiemos en el Señor porque será glorioso el final. Y todos estaremos para ese momento exaltando el nombre de nuestro Dios. Dios te bendiga.